¡Ves! Yo te daré mi calor Cuando caiga la tarde iré por ti Eres tú mi gran amor Cuando declines los rayos del sol Yo te daré mi calor Y si tú quieres pruebitas de amor Ahora mismo te lo doy Y si tú quieres pruebitas de amor Ahora mismo te lo doy Mi corazón es solo para ti Eres tú mi gran amor Cuando nadie se acuerde ya de ti Yo estaré juntito a ti Mi corazón es solo para ti Eres tú mi gran amor Cuando nadie se acuerde ya de ti Yo estaré juntito a ti Un día te esperaré Cuando declines la tarde Te esperaré para darte mi calor Cuando no tengas abrigo Cuando no tengas amigos Estaré siempre a tu lado Para darte mi amor Cuando no tengas abrigo Cuando no tengas amigos Estaré siempre a tu lado Para darte mi amor Para darte mi amor Un día te esperaré Cuando declines la tarde Te esperaré para darte mi calor Un día te esperaré Un día te esperaré Cuando declines la tarde Te esperaré para darte mi calor Cuando no tengas abrigo Cuando no tengas amigos Estaré siempre a tu lado Estaré siempre a tu lado Para darte mi amor Cuando no tengas abrigo Cuando no tengas amigos Estaré siempre a tu lado Para darte mi amor ¡Ey! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video